¡Aplausos! ...desplegados en Cataluña, en el dispositivo especial para hacer frente a la violencia desatada en aquella comunidad autónoma tras hacerse pública la sentencia del juicio del FUSES. Ese gesto de reconocimiento es necesario después de las escenas de violencia vividas en las calles de Barcelona y otras ciudades la semana pasada, en la que grupos perfectamente organizados y coordinados pusieron en marcha una estrategia de terrorismo callejero que buscaba, por los medios y tácticas que se han empleado, la muerte de algún policía nacional. Hasta 134 compañeros han tenido que ser atendidos estos días por los servicios médicos, permaneciendo alguno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, en estado grave. La estrategia de terror puesta en marcha para atacar a las UIPs desplegadas buscaba una baja y solo la profesionalidad de los compañeros y su valor ha evitado una desgracia. El trabajo policial de estos días en Cataluña, también el de la UPR y el de los compañeros de información, ha sido arriesgado y de una complejidad sin precedentes. Las UIPs llevan 30 años gestionando el orden público en España y jamás, desde su creación en 1989, habían tenido que hacer frente a turbas tan exaltadas y violentas como las que tomaron las calles de Barcelona el viernes. La Policía Nacional defiende la legalidad constitucional en toda España, también en Cataluña durante el resto del año, con compañeros y sus familias que son auténticos héroes de la democracia. Y esa misión es un apoyo del gobierno sin titubeos, sin matices y sin cálculos de conveniencia política. Por eso, exigimos al Ministerio del Interior refuerzos humanos inmediatos. Reclamamos el empleo de materiales imprescindibles en el orden público que ya tenemos, como el camión de agua, tanquetas o vehículos BMR. Demandamos jornadas laborales que no sean de tanta duración. Reivindicamos el envío de uniformidad para reponer las prendas destrozadas en los incidentes. Pedimos condecoraciones que, por razones políticas, se evita dar en otras ocasiones en lo que solo puede entenderse como un desprecio a nuestro pueblo. Pero sobre todo, exigimos contundencia. En la gestión del terrorismo callejero no es suficiente una actuación policial de contención. Que deje en manos de los violentos una ciudad durante tantas horas. Hay que intervenir allí donde se produce el disturbio y hacerlo con la misma técnica y firmeza que se haría en cualquier otra parte de España. Por eso, además pedimos a la Fiscalía General del Estado que se implique en esta lucha contra el terror y que imparte instrucciones para que las acusaciones contra los detenidos vayan acompañadas de peticiones de ingreso en prisión y de imputaciones de delitos de terrorismo. El trabajo de la Policía Nacional en Cataluña y en toda España es imprescindible. Todos los ciudadanos estamos orgullosos del valor demostrado por los compañeros. Sois la vanguardia de la democracia, el escudo de los derechos y las libertades. Por eso, hoy gritamos con fuerza ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Policía! ¡Viva! ¡Viva la UIFEN! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 ...convenida por objetivo acabar con su vida con la de él o con la de cualquier otro integrante de la Policía Nacional. Es el objetivo de ser violentos, de ser bárbaros, terroristas organizados, con un uso descomunal de la violencia, objetos contundentes que han empleado de todo tipo y que de alguna forma, gracias a Dios, no tenemos que la voluntad de una víctima mortal. Pero esto no podemos lograr, gracias a Dios. Y perdón, ¿me hablaba en el comunicado, compañeros de vería, de falta de medios? ¿Es que también está todo referido? ¿Falta de medios humanas, falta de medios de comunicación? Sí, nosotros hemos estado en contacto con los compañeros desde el primer momento de los sucesos y lo que nos han trasladado es esa tibieza en las actuaciones. En primer lugar, el pasado viernes, por la noche, estuvieron durante tres horas aguantando impactos de todo tipo. No les dejaron avanzar, su línea estuvo inmóvil y hasta que ya habían caído tres compañeros no pudieron avanzar. Eso implicó que tuviesen que utilizar los medios antidisturbios que tenían a su alcance y durante tres horas defendiéndose con pelotas de goma, con gases lacrimógenos, pues al final es cierto que se acabaron toda la disponibilidad que tenían. Tuvieron que ir a otra comisaría, a la jefatura superior, a recuperar los medios. Pedimos que se pongan a disposición de los mismos todo lo que sea necesario. Si hace falta más personal, si hacen falta relevos, es una situación extraordinaria. Es la peor alteración del orden público en democracia. La OIP, donde ya habéis visto los vídeos, que se han hecho públicos, se han enfrentado una situación tremendamente extraordinaria y tiene que ser tratada desde ese punto de vista como tal. ¡Gracias! ¡Gracias!